Tras el escándalo mundial sobre la violación de clérigos, el Papa Francisco citó a todos los sacerdotes del mundo a una cumbre sobre la prevención del abuso sexual y la protección de los niños. El anuncio de la cumbre sobre el abuso sexual fue realizado el miércoles por los principales consejeros cardenales de Francisco, un día antes de que el Papa se reúna con líderes de las iglesias estadounidenses profundamente desacreditadas por las acusaciones más recientes de décadas de abusos sexuales y un escándalo de encubrimiento por parte de la iglesia católica. Se prevé que la cumbre se efectuará del 21 al 24 de febrero y será la primera de su tipo en hablar abiertamente sobre el abuso sexual. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com